Hola esnauticos, ¿cómo están? Espero que súper bien, yo soy Leonardo esnautico y bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en mi canal. En esta ocasión vamos a hacer algo que nos cuesta un poquito de trabajo y se tratan de estos títulos largos. Esos títulos que no sabemos cómo poner en nuestra hoja porque son demasiado largos, así que yo les traigo algunas ideas, espero que les sirvan muchísimo. Y antes de comenzar los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que esta les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es poner la palabra metodología y como pueden ver yo utilicé esta gama de color que es un amarillo sol, un verde turquesa y este como rosa durazno. La verdad es que esta gama de color me gustó muchísimo, es nueva para mí y decidí pues probarla aquí. La verdad es que me sorprendió muchísimo porque se ve bastante, bastante bonita. Y después voy a colocar unas líneas y voy a utilizar este plumón de Pentel que tiene una punta pincel bastante delgada y nos permite hacer un lettering bastante fino, como lo pueden ver. Y después voy a utilizar una vez más mi plumón Crayola para hacer una tipografía pues así, bastante normal, un poquito básica, pero que nos va a ayudar a jugar con el título largo que estamos haciendo ahorita y vean qué bonito se ve. Ahora lo único que vamos a hacer es delinear nuestra palabra para que le dé muchísima más fuerza. Le vamos a poner algunas sombras, también vamos a delinear la palabra de hasta abajo para que se vea muchísimo mejor. Y listo. Para el siguiente título largo voy a ayudarme de estos Stabilo Boss que me van a permitir hacer pues una especie de cuadritos. Primero voy a hacer líneas y aquí les recomiendo que cuando hagan este tipo de subtítulo o título largo cuenten cuántas letras tiene para que podamos poner las líneas exactas. Ahorita van a ver qué es lo que voy a hacer. Y una vez que hayamos terminado voy a empezar a escribir adentro de estas líneas que hice primero. Recuerden ustedes jugar con la tipografía, la que más les guste, pero el chiste es que les quepa toda la palabra que ustedes quieren poner sin intentar pues dividirla o que se vea pues fea o diferente. Como pueden ver pues volví a utilizar mi plumón pentel para hacer el lettering pequeño y ahora voy a hacer esta tipografía normal con el mismo pentel. Y posteriormente voy a utilizar mi pluma para poder hacer como los cuadritos de arriba y voy a decorar un poquito con mi pluma blanca. Y listo. Con este tercer título voy a hacer únicamente lettering con mi gama de color que yo seleccioné y únicamente voy a jugar con la tipografía de los conectores que ahorita van a ver cuáles son. Creo que es metodología de la motivación, es decir, la palabra de y la la voy a poner con otra tipografía para que me quepa. Únicamente pongo una línea, hago un poquito de sombras completamente diferentes a las anteriores y listo. Así es como me quedó. Con el siguiente título largo lo que hice fue hacer primero lettering y una vez que había terminado como la primera parte del título largo me pareció bastante interesante este título. Así que quise darle fuerza a la segunda parte, así que únicamente utilicé los conectores con este pentel, puse unas líneas como pueden ver y puse acá abajo el color gris. Aunque no se veía este color gris tuve que seleccionar otro que fuera un poquito más oscuro y para que le diera un poquito más de fuerza a todo el título una vez más vamos a delinear. Vamos a hacer algunas sombras transparentes, sencillas la verdad, pero que se vean bastante bien. Y en la otra parte decidí cambiar la pluma por una pentel que me diera un delineado un poquito más grueso para darle más fuerza a esta parte. Por cierto, algo que también les recomiendo es que vean que plumas les da un trazo más delgado a pesar de que sean la misma medida por decirlo así, que sean del punto 5. Pero vean arriba pues es la diferencia entre una pilot que tiene una punta muchísimo más fina a una pentel que también es 0.5 y su trazo es un poquito más grueso. Así que las plumas también nos pueden ayudar a hacer un delineado pues más fuerte o más delgado dependiendo de lo que nosotros estemos buscando y cómo nos guste. Para este título largo pues únicamente utilicé lettering, una tipografía normal que estoy haciendo un punteado como para delinearlo, la verdad se me hizo bastante padre. Y después le coloqué unas líneas y una vez más con mi plumón negro que tiene una punta pincel bastante delgada, me permite hacer este lettering que se me hizo bastante, bastante bonito. Hacemos únicamente las sombras y listo. La verdad es que no le aplico bastantes sombras en estos títulos largos porque de por sí ya hay muchísimo color por decirlo así, siento que se vería muchísimo más pesado o más cargado. Pero esto ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten. Para este título vamos a utilizar lettering y una tipografía pues normal por decirlo así, lo único que cambia aquí es que vamos a rellenar o hacer un poquito más gruesa esta tipografía normal. Y vamos a poner los conectores con letra pues más pequeña y una vez que lo tengamos vamos a poner la siguiente parte del título con este plumón pincel. Delineamos estas letras normales para que le den un poquito más de fuerza, delineamos la palabra de arriba y la verdad es que se ve bastante bien. Para el siguiente título como era bastante largo y sentía que no quería que dividirlo mucho como los anteriores, lo único que hice fue hacer estas manchas abstractas que saben ustedes que me gustan muchísimo. Por lo general las hago más en mi bullet journal más que en algunos títulos, pero en esta ocasión decidí utilizarlas aquí ya que el título era bastante largo y no quería como dividirlo tanto. Vamos a poner el título con un plumón que nos permita engrosar después las letras como lo estamos viendo aquí que es un plumón pelican de color negro y listo. Así es como se ven todos nuestros títulos largos de esta ocasión. Muchísimas gracias por dejarlos en Instagram. Espero que les sean de gran utilidad todas estas ideas que yo les traje, por favor no olviden darle like, también los invito a que se suscriben al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos y dejen un bonito comentario. Recuerden también que en la cajita de descripción pueden encontrar todas mis redes sociales para que vayan a seguirme o por aquí van a estar apareciendo. Y recuerden que yo soy Leonardo Esnautico, no se olviden de seguir sus sueños y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chau.